Tiene que ser peruano, porque solamente un peruano puede hablar así, porque solamente un peruano puede hablar así. Peruano, 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 peruano. Ese baboso, baboso, que la firme das a, que la firme das a. Pero eso no es nada, le dice, repit, cholo serrano y de todo le digo. Ja, 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 la verdad que tú no dejas de ser un cholo, serrano de mi... Mil disculpas a todos por un peruano, de verdad... ¡Suscríbete al micro! ¡Está bien, está bien! Alguien le va a creer en su vida de que él no quiso decir eso, porque Julieta estaba borracha. La vez que dijo, habló de los peruanos, pero él no estaba borracho, él estaba en sus cinco sentidos. ¡Vete a huirgo a la ballena! ¡Vete a huirgo a la ballena! ¡Vete a huirgo a la ballena! ¡Homalgada! ¡Homalgada! Porque si él ha mentido, él ha consignado una heredición falsa y puede también de igual forma ser sancionado con una expulsión. Una salida obligatoria del Perú sin retorno. Un nuevo escándalo acaba de estallar en torno a Kevin Blow. Luego de las andeses e insultos que nos regaló en una transmisión en vivo, aparecieron nuevos mensajes que lo tildan de racista. Lo que sucede es que yo tengo un amigo en común con él, un amigo peruano. Entonces él me llama y me dice, mira Cheneco, yo tengo esto, ¿cómo es posible que Kevin me hable de esa manera? Lo que tú le dices, él dice pedazo, él quiso decir, pedazo de gente. Claro, pedazo de gente en tu mundo, no es novedad, jajaja, la verdad que tú no dejas de ser un cholo, serrano de mierda, jajaja, hablando de mantenido. Estaban peleados. Pero estaban peleando, claro, estaban peleando. Entonces en la pelea, él le lanzó su cosa como racista, su palabra racista. Tu ex amigo y compatriota, Cheneco, confesó incluso que este sujeto amiguito de Michelle Soifer, en algún momento, tuvo palabras de migrantes para su propia hija peruana. Pero llegó el Kevin a decirme a mí que cuando Jennifer iba a tener y tuvo su hijita, nació la hijita porque Jennifer es morenita. Y él dijo, yo no lo puedo creer, manito, con un hijo moreno, con un hijo negrito, yo no lo puedo creer eso, manito. Entonces el tipo, yo no entiendo, el tipo cree que gringo. Así dijo de su propio hijo. Así mimito, así mimito lo dijo. O sea, ya esto es la última raya al tigre prácticamente. La última raya al tigre, o sea, el tipo de verdad que yo no sé la clase de persona que... Luego de la marginación social de Kevin Blow contra los peruanos, este sábado se presentó en una discoteca y aunque pidió perdón de todo corazón, el público se le fue encima. Con esta canción me despido de gente, fue un placer para que fuimos esta noche y luego... Mil disculpas a todo el público peruano, de verdad, los llamo en el corazón. Se le quiere, muchísimas gracias. ¡Puérdame aquí! ¡Puérdame la palma para... ¡Muchas gracias, Kevin! ¡Puesita mujer! ¡Bendicidades! ¡Puérdame, pérdame, 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 pérdame. ¡Qué feo Roche! Con razón tuvieron que ponerle chaleco para que lo resguarde dentro de la disco. El incondicional de Michel debió quedar bien ardido por lo que le dijeron esa noche que al toque recurrió al Twitter para volver a disculparse. En primer lugar, mil disculpas a todo el país, en especial a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas o aludidas por mis comentarios, algunos muy fuera de lugar, quizás cansado de tantos ataques y ofensas que recibo a diario en contra de mi madre y mi familia, familia que también son peruanas. Tuve una precipitada reacción. Jamás usé, ni usaría ningún calificativo denigrante o despectivo en contra de este país ni de ningún otro. Fuera de nuestro país, donde se come, no se c***a. Tú y tus disculpas a otro lado. Calla, manipulador. ¿Quién te va a creer? Si eres maquiavélico, enfermo, rata, lárgate del país. Nadie te quiere, Franklin, o como te llames. Sí, se excusa diciendo que jamás emitiría un calificativo despectivo contra nosotros. Mmm, qué bonita forma de apreciarnos, que manda jugar a la ballena a nuestros chibolos. Pero, ¿qué dirá de todo esto su familia peruana? Creo que cualquier persona siempre si lo sacan de sus casillas y lo insultan y lo agrede, tiene una reacción, ¿no? Lo que sí no ha estado bien, bueno, las palabras que usó él, ¿no? Tú siendo peruana, Jennifer, te sentiste ofendida, obviamente. Parece que la gente que habla, que opina y comenta cosas de él y lo ataca, parece que son gente que está amarrado, pero no dijo que los peruanos fueran así. Jennifer, y teniendo hijos, que él incite a jugar la ballena azul, ¿qué te parece? No quiso decir ese juego, porque ni él sabe bien de eso. ¿A qué se refería Jennifer, entonces? ¿Cómo? Kevin no quiso decir lo que dijo en contra de los peruanos. ¡Ay, Dios! La expareja del disque cantante parece que tiene un churrasco en los ojos, como si no conociera al hombre que tuvo por pareja, al que eligió como padre de su hija. Que la firme das asco. Esa tiene que ser peruana, porque solamente un peruano puede hablar así. Esa tiene que ser peruana, porque solamente un peruano puede hablar así. Que se vaya la M, que se vaya la M. ¡Ay, Dios! Kevin Blow está pidiendo a gritos ser denunciado. Y en efecto, el abogado Walter Chinchay acaba de preparar el documento oficial para que las autoridades nos defiendan de tanta discriminación. Pero hay un inconveniente. Doctor, cuéntenos en qué proceso va la denuncia contra Kevin Blow. Miren, yo tengo acá ya el documento firmado por mi persona para presentarlo a la División de Extranjería. Pero lamentablemente no me lo quieren recibir porque me piden el domicilio real donde él reside. Consecuentemente la policía, inmigraciones o extranjería, tiene que verificar el señor donde realmente está viviendo. Porque si él ha mentido, él ha consignado una heredición falsa y no está recibiendo realmente donde se consignó inicialmente la partida de matrimonio. Por lo tanto, va a ser sujeto a una investigación y puede también de igual forma ser sancionado con una expulsión, una salida obligatoria del Perú sin retorno. O sea, tiene que ser peruano, 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 que la firme das a... ¿Cómo es que no aparece con el nombre de Frankie Ramírez Rosario? Repito, Frankie Ramírez Rosario. Yo lo he buscado en la SUNAT, no lo ubico. Es por eso que no tengo... ¿Cómo está cobrando, doctor? ¿Está facturando? Efectivamente, no entiendo cómo si está teniendo show artísticos, ¿no? Tiene que facturar, tiene que haber presentado su número de RUC, que es fundamental y elemental. Algo huele mal aquí. ¿Acaso Kevin estaría mintiéndole a Migraciones y facturando metiendo cabeza al Estado peruano? Llamamos al empresario que lo contrató el último sábado y esto descubrimos. ¿Cuánto es más o menos lo que suele cobrar él? Él, por lo general, al principio me dijo que cobraba de 500 dólares, 600 dólares. ¿Por ahora? Sí. ¿Y él te firma un contrato previo antes que tú hagas el depósito? No, no firmé el contrato. No, mejor sí, exigía a su manager para podernos reunir, para poder firmar el contrato, ¿no? Pero nunca... Siempre me les diría, no, que sí, otro día, hoy eso, muy ocupado, mañana y así. ¿Luego te dio un recibo, no? No, no, no me dio ningún recibo, me arriesgué, hice el depósito y... bueno. ¿Qué feo te comportas, Kevin, en este país? Lo cierto es que cada vez la gente te quiere menos. Muchachos, ¿le han creído a Kevin Flow, Flav, 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 no sé cómo se llamarán? Cuando dice que se arrepiente, ¿creen en su arrepentimiento? ¡No! ¿Creen que está arrepentido o quiere seguir facturando acá en el Perú? ¡Sí! Joven peruano, si te has sentido ofendido, agredido, maltratado por este personaje, ¡denúncialo! Y votémoslo del país. Joven peruano, si crees que este ser le hace más daño a la patria que los fujimoristas, ¡denúncialo! Y votémoslo del país. Joven peruano, si crees que este ser es peor que la noche es mía, ¡denúncialo! Y votémoslo del país. Luis, ¿sí o no, doctor? Está aquí con nosotros. Lo vamos a contratar para que nos haga la asesoría. El doctor Luis Tudela de la noche. ¿Cómo estamos? Doctor, buenas noches. Muy honrado, muy contento de encontrarme aquí. A pesar de que con esta persona estamos ofendiendo a las ratas. ¡Qué mal hizo la rata! ¡Qué daño! ¿Cómo lo comparan con una rata tan linda que es la rata? ¿Sí o no suena? Es linda la rata, ¿no? Es linda la rata. Pregúntale, pregúntale. Pero de todas maneras. Yo sé, suena en la noche es mía. ¿Cómo está? ¿Cómo está, gente? Otra vez. Ahí está. Subime en retorno, por favor. Ahí está, un poquito. Ahí está, gracias. Doctor, ¿tiene un documento ahí en la mano? ¿Qué es ese papelito? Bueno, esa es la denuncia que ha hecho mi distinguido colega, el doctor Chinchay. Siempre defendiendo causas justas. No, el doctor Chinchay es un crack. Sí, tremendo. Chinchay. No, es un crack. Dios mío. Yo recurro a él cuando no lo encuentro a usted, ¿no? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No, pero refiero... Doctor Chinchay, escóndase. Escóndase. Por favor. No, doctor Chinchay es un crack. Ah, qué rabia. Lo que ocurre es que en esta denuncia... ¿Por qué no viene el doctor Chinchay acá? Ha omitido... Ha omitido... ¿Por qué es de chincha? ¿Por qué es de chincha? Ha omitido... A ver, ¿qué ha omitido el doctor Chinchay? Él ha omitido la dirección del denunciado, al cual puede acceder a través de una solicitud a la dirección general de inmigraciones, que ahora se llama superintendencia de inmigraciones, y ahí aparece el domicilio que este señor ha señalado. O sea, el doctor Chinchay no faltó en el documento de datos. Por eso que no le quiero... Pues, doctor Chinchay, acá ve la universidad, pues. Ese es el problema de quedarse en sexto ciclo. Se quedó en sexto ciclo. Bueno, y... Es que, perdóname, la beca no daba para más. Claro, la media beca. Ahora, pero ese Kevin Blow no tiene dignidad propia, y si no está conforme en el país donde está viviendo, ¿por qué no se va? O sea, va, no sé, digo yo, tanto Julieta como esta gente, te juro, me asco. O sea, si no estás conforme, andate. Aparte de que yo sepa, Michelle de Salvina. Claro. O sea... Sí, pero, oye, cuidado. Acá hay dos temas que me preocupan. Dígame, doctor. En principio, tengo entendido... Me bajaron el monitor a mí. Tengo entendido que esta persona no paga impuestos. Eso se llama evasión tributaria. Y en segundo lugar, los actos discriminatorios están penados por ley. Y la consecuencia de una sentencia por discriminación es la expulsión del país. Doctor Tudela, entonces... Doctor, me bajaron el monitor a mí. No entiendo, estaba sonando bien y ahora se fueron al diablo. No pueden no apretarle la verilla. Es tan fácil. No alcanzó la... No alcanzó la vega. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, le decía, doctor, entonces, ¿qué podríamos hacer para que todo ocurra como estamos esperando? Bueno, lo primero que tienes que hacer es buscar al doctor Chinchay porque acabas de agregir a un invenido. Sí, pues. Sí, pues. Pero, ¿quién es causa justificatoria? ¡Ah, gracias! ¡El amor a la patria! ¡El doctor Tudela es mi abogado! Es el amor a la patria. ¡Ay, no puede ser mi abogado también, por favor! Lo que pasa es que le ha quedado doliendo la mano. Claro, me ha quedado doliendo la mano. Le dijeron que era de papel y le ha puesto la patria. No, era de madera. ¿Quién fue el mal parido? Bueno, entonces tenemos que hacer un documento bien hecho, bien redactado, con todos los datos. Yo no podría atreverme a decir que está mal hecho, sino que simplemente le faltan datos. Correcto. Pero en términos generales, está bastante bien redactado, solo que había, se escribe con H, pero... ¡No! ¡No! ¡No te estás tomando el pelo! ¡Había! ¡Hala, miércoles! ¿Qué pasa? No, no, mira, acá hay un detalle. ¡Había! ¡Extranjero con G! ¡Hala, G! El problema más grave es que acá no había puesto a Bías sin H, pero así le puso la H y a Bías. ¡Sí! Ya puso... ¡Dios mío! Y ahora, él que tiene una dirección fiscal... ¡Presidente con C! ¡Hala, mira! Bueno. Seguro estudió en Bolivia, chicos, déjenlo en paz. No, ni ver esto, hermano. Bueno, doctor, entonces... Yo quiero preguntar al doctor, ¿quién da una dirección que es falsa o no está actualizado? Como tú das tu dirección falsa. No, no, yo la actualizo en la comisaría, siempre que me muevo la actualizo. Él da, al dar una dirección y no actualizarla, también está en problemas, o no, está dando... Bueno, él tiene la obligación de actualizar su domicilio para cuando le lleguen notificaciones poderla responder. No es el tema de dar o no dar domicilio falso. Lo que ocurre es que si él tiene señalado un domicilio y a ese domicilio le llegan notificaciones y él no vive ahí, pues él se perjudica tremendamente porque se da por bien hecha la notificación. Ahora, a ver, hacemos un documento con la dirección y ¿cuál es el siguiente paso? Lo que ocurre es que el documento debe estar dirigido a la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la finalidad de que ellos a su vez deriven el documento a la policía de extranjería para que haga la investigación correspondiente. Correcto. Y podría ya iniciarse el proceso porque además este chico, pues las expresiones desafortunadas que ha tenido para con nosotros. Claro, definitivamente. No es Kevin Bluff, es Kevin Bluff. Kevin Bluff. Richie, por favor, mañana de tu sueldo saca y contratemos al doctor Tudela para que nos haga el tema. No, no, no. Digo tu sueldo porque tú eres el billetón aquí. Espera un momentito. Tráeme tres personas para que cubran los honorarios. Claqueta, Richie y Pantigoso. Ya está cerrado. Por canje no trabajo. Para que nos ayude. Por canje no. No trabajo con canje, a veces la mercadería es falsa. Ahí hay mucho plástico, doctor. Bueno, ahora, Soana, ¿tú cómo te va con tus temas de norma de conducta? Porque tú también tienes un estripado con un compatriota. Tengo dos juicios. Uno es del pata este Yoshua y el otro... Uno es del Yoshua que ahora tenemos la visualización. ¿Qué es la visualización? ¿Se van a palatear y van a visualizar si verdaderamente es pito corto o qué? Vamos a visualizar el video, pero no puedo decir qué proceso está que estamos en la visualización. Correcto, correcto. No puedo decir eso. Ok. El otro juicio me lo ganaron, que fue Melissa de Loza, cuando en realidad yo nunca asistí a mi juicio. Porque ella lo mandaba a una dirección falsa. Cuando estaba en la comisaría, ya estaba actualizado. Y se presentaron abogados que yo no conozco en mi vida. Pero si la querían conocer a usted. ¿Pero quién te asesoró el doctor Chinchay? Bueno, no sé, la verdad que fue algo... No sé, pero como yo estaba sacando los papeles de inmigrantes y ya los saqué, sinceramente prefiero... No sé, ya bueno, ya está bien. Lo haré en cómodas cuotas a la vela y haré lo posible. Ojalá se levaste la Argentina en cualquier momento. ¡Muchachos! No, eso no era. No, nada, eso no era. Más adelante. La noche es mía. Toma acción con el personaje. Se busca vivo o muerto. Vamos a enterrarlo. Lo vamos a despachar del país. Lo vamos a mandar al cielo a Kevin Blow. Sí. Bueno. Encima de esa foto, mirá, parece que tomó la comunión. Mirá, no sé de qué año es esa foto. No, no, no puede una persona así. Donde se come, no, pues, doctor. ¿Sí o no? Por favor. Él debe estar agradecido a este país que lo recibió con los brazos abiertos. Ahora lo que le van a abrir es otra cosa. Sí. Vio como en la presentación del fin de semana, la gente lo abucheó. Encima también está perjudicando a Michelle, porque obviamente también eso envuelve de una que otra forma a Michelle Soeffer y también le saca eventos. El sol de... El sol de... El sol de...